Eso también está la actuación de la USAID, que se ha especializado taladrí, decía Philip Brenner que no era... la CIA estaba molesta porque no eran expertos los de la USAID, pero van de fiasco en fiasco. Primero la operación secreta de Alan Gross, ahora la famosa operación secreta de Zunzuneo que sale a la luz. Es decir, es parte también de todo ese fracaso, de todo ese fiasco que siguen teniendo los planes norteamericanos hacia Cuba, aunque insisten una y otra vez y ponen dinero una y otra vez para estos programas. A mí lo que me preocupa de esto es que ya se acabó. Todo esto que dice Iroel es así. Esto fue encubierto, fue ilegal, es una operación con medios y métodos de inteligencia hecha para derrocar a un gobierno. Bien, pero ahora es legal y ahora ya no cabe nada de eso. Ya no hay que consultar a nadie ni encubrir a nadie. Es legal y nadie cuestiona entonces si es legal lo que se pretende, que es derrocar a un gobierno legítimo. Mientras no se acabe de reconocer que aquí hay un gobierno legítimo en este país, esto va a pasar en todos los sectores de la vida cubana. En todo, en telecomunicación, en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en todo. Y se va a usar todo lo que debe ser relaciones. A mí no me gusta usar la palabra relaciones porque no tenemos relaciones. Entre los dos países se va a usar con objetivos políticos, en el deporte, en la cultura, en la tecnología, en todo. Porque todo se trata de usar la emigración como un arma política. Porque el objetivo es derrocar a un gobierno. Ahora es legal. Ahora el otro de las pirámides es legal. Ya no cabe nada de lo que estamos hablando aquí. Ahora es legal. ¿Qué pasa ahora? Si lo que le preocupa a gente decente y honesta es que fracasen, que no sea legal, que el Departamento de Tesoro no es su opinión. Bueno, ya eso no existe. Y ahora hay que cuestionarlo también. ¿Para qué se hace todo esto? No son medios de prensa llegando a un teléfono. Son las opiniones, lo que quiere el gobierno de un país que llegue a los habitantes de otro para derrocarlo. Y con relación al fracaso, yo termino diciendo, sí, han fracasado. Pero yo no creo que se hayan fracasado ni por la falta de pericia, ni por la falta de tecnología, ni por la falta de dinero, ni por que no son especialistas, ni por que no son dinero. Han fallado porque este es un país que ellos no acaban de entender. Con 20.000 problemas, con 100.000 problemas, con 20 dificultades, con limitaciones. Pero es una plaza chiquitica, sitiada por el gigante más grande que ha tenido la historia y que ha resistido. Y usted no puede pedirle a una plaza sitiadita así que se desarme, que abra de par en par así al otro, al que la quiere aplastar. El día que desaparezca ese espíritu, claro que desaparecerá muchas de estas situaciones que hoy existen. Pero ha fracasado porque este es un pueblo de un millón de universitarios, porque este es un país que piensa, porque aquí la gente tiene criterios, critica, opina, etc. Pero hay que ver en el reportaje de la AP, que yo lo leí en Cuba Debate, cómo se publica la AP entrevistando a estudiantes universitarios, que fueron de Sun Sun, pero nunca se imaginaron que eso era parte de un plan de un gobierno de Estados Unidos. Y cuando se enteran ellos mismos dicen, entonces no me interesaría, porque es parte de un plan que a mí no me interesa. Eso es lo que hace fracasar. Los cubanos de Cuba es lo que hace fracasar estos planes.